Estoy empezando a ver lo que nos dijo tu tío. ¿Mi tío? ¿Quién? ¿Tu tío, el productor? ¿Pues acaso te tienes más dios? Porque que yo sepa, tu tío, era el único hermano de este papá. ¿Y es? Mi papá murió en una... Murió quemado en su departamento. Le perdón, pero yo creo que es mejor que sigamos con el dentario, ¿no? ¿Por qué? ¿Acaso estoy mintiendo, Felipe? Murió quemado en su departamento. Ah, no está mintiendo. Mira, no te caes. Seguro que te voy a ocurrir, hermano Fermín. Menos tú que eres tan católico. Te vas a castigar, Diosito. ¡Chuchín! ¡Inri! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Felipe? ¿Cómo fue que tu tío, el productor, estando en el mismo lugar que tu padre, salió dentro del accidente? Porque es una accidente, ¿no? No se ha resfranciado. La cosa no es con el muchacho. Ya sé que la cosa no es con el muchacho. La cosa es con la presión. Con la presión de las personas que ama y estima. La cosa no es con el muchacho. La cosa es con la traición. La cosa es con mi hija. Con mi mujer. ¡Tú, hermana! Este no es el urbano y el noveno. ¡Lo sabías! ¿Sabías que mi mujer, tu hermana, se andaba a la cama con otro hombre? ¡Lo sabías! ¡No lo sabías! ¡No lo sabías! ¡Lo quiero creer! ¡Que vos! ¡A creer! ¡Felipe! ¿Qué sigue? ¡Francisco Invalente! ¡Vamos! ¡Que sí! ¡Mi papá murió en un accidente! ¡Un incendio! ¡Mi tío se hizo cargo de mí como mejor a mi padre! ¡Me ama! ¡Y lo ama! ¡Y por eso quiero encontrar esta obra de teatro! ¡Para proteger! ¡Para ayudarme! ¡Y sí! ¡Yo soy el recomendado! ¡Eso es lo que quiero escuchar! ¡Pero por eso quiero que me des una oportunidad! ¡Le des una oportunidad a recomendarla! ¡Francisco! ¡Francisco Invalente! ¡Francisco Invalente! ¡Francisco Invalente! ¡Francisco Invalente! ¡He vuelto a comunicarme con los espíritus! ¡Joder! ¡Y a ti! ¡Déjame la república! Con esta conquista, enfocaría a la silencia y pensaría en su entorno a esta idea. De joven conocía a un espíritu de nombre Raúl, que me repreció por su mar y me dijo que me casara. También conocí a José. ¡Eh! ¡José! Sabía mucho de política y firmaba sus comunicaciones con las iniciales. ¡Me jodas! Algunos relacionaban esas iniciales con Benito Suárez o con José María Morero, su favor. ¡Eh! ¡José! Me comunicó que yo sería el elegido para cumplir una gran misión en la tierra. Me ordenó una abstinencia sexual de usted para liberarme y me recomendó que practicara mis emanaciones más neficas. se dice que este espíritu que además criticaba el despotismo por finista le recomendó que escribiera un libro sobre la sucesión presidencial. ¡Pues era el momento idóneo! Con este libro Madero se daría a Buenos Aires en gran parte del país. ¡Ah! ¡José! 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 excéntrico que a pesar de poder llevar una buena vida sin ningún motivo personal en contra de la dictadura hace escapar la revolución guiado por sus conversaciones con los espíritus! ¡Ah! ¡José! Increíble, ¿no? Bueno, así de increíble se enfrenta a Porfirio Díaz funda el centro antireeleccionista por no llamarle partido él no hubiera sido muy pretencioso después de la consigna de su propio testigo no reelección inicia una silla por todo el país escribiendo sus ideas del centro y de su libro claro y él previene acompañada por su esposa Doña Sara el maderismo comienza a ganar fuerza por todo el país las humanaciones pandéticas y los espíritus estaban de nuestro lado comencé a tener gran popularidad ¡Viva Madero! ¡Viva Madero! ¡Un próximo objetivo! ¡No a la elección! Al grado de convertirme en candidato a la presidencia inicio de campaña en mayo de 1910 pero me lo encarné a dos días antes de la reelección y creo que me da guía todo esto lo haces a tomar la bola de chanchullos que se había realizado después de este pequeño traspapelero dale la confianza y huya hasta San Antonio ahí le hizo el plan de San Luis para convocar a la lucha armada el maderismo continúa ganando fuerza por todo el país la dictadura comienza a sentir miedo y opta por unas pláticas más pacíficas solo que las pláticas se alargaban y los revolucionarios se desesperaban se firma el convenio de paz en Ciudad Juárez Díaz firma su renuncia y abandona el país había logrado lo imposible derroquea a un gobierno que parecía invencible todo esto en un tiempo bastante corto se le entrega al gobierno a un presidente interino y Madero se somete a su autoridad ¡ay, ay, ay! pareciera que los detalles de intramundo comenzaban a tener estática Madero no acepta la presidencia pensaba que era mejor un gobierno de transición en lo que se encontraba pues colaboradoras en los que pudieran confiar confiar dejar a cargo a alguien digamos un negocio o un país ¡ay, Madero, Madero! ¿dónde dejaste la freca? el virus no me lo abandone por otro lado la pata necesitará las tierras arrancadas sobre no sé a darme cuenta de los grandes problemas publicados con el afán de resolverlos proclambo el plan de terco teníamos que resolver las circunstancias del pueblo así que comencé a entregar tierras entre los carreros Madero era una persona bien intencionada que buscaba el beneficio y el progreso del hijo así como una igualdad social y como era de esperarse toda la bola de sopilosas que rondaban el pastel no paraban de atacar había una campaña en contra pero aún así gano las elecciones y asumo la presidencia el 6 de noviembre de 1908 su gobierno debería ser recorrado como el más agravista pues hubiera durado los cuatro años seguramente el problema agrario se hubiera resuelto Madero se organizó para regresar en el tribunal y de la ayuda a los pequeños propietarios dio libertad a los trabajadores para formar sindicatos aumentó en un 50% el presupuesto para la educación lo que Madero buscaba era un gobierno democrático lo mismo que se sigue buscando hasta ahora un gobierno democrático pero pareciera que el pueblo no estaba preparado para eso los problemas continuaban días me asustaba de no cumplir las promesas del Plata Yala vuelta y el roso me atacaba la revuelta comenzaba pocos le eran fiel villas y un puñado de hombres del ejército vuelta que también usaba la presidencia tomó a prisioneros a miembros de su gabinete y a su hermano y a su hermano Gustavo Ágale le dieron tantos golpes negros que quedó desfigurado le sacaron un ojo jugado con el otro que era de bien también fue entre burlas y ricas rematarlo de un tiro huerta sube la presidencia madero y tino suave fueron sacados del palacio nacional únicamente para ser asesinados a mis apellidos solamente acudieron mis familiares mientras que a los pestejos del triunfo huertista acudieron miles de mexicanos felices por el regreso de uno regreso dictatorial y la muerte de un principio democrático viva México viva México viva México mira madera una persona bien intencionada que a pesar de nuestra exigida buscaba un beneficio del pueblo la revolución se tiene que tenía que buscar colaboradores de los que pudiera confiar de ahí que nombra ministro de guerra a nuestro siguiente personaje Carranza Venustiano Carranza Gracias Gracias